Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros y mangas que voy a estar leyendo este mes de octubre. Pero además de mostrarles y platicarles qué libros voy a estar leyendo, les quiero enseñar una cosa que hice para invitarles a que ustedes hagan algo parecido. O sea, no tiene que ser exactamente esto, no tiene que ser una canasta, que es lo que yo hice, pero pueden hacer algo similar para así como que disfrutar y hacer ultra especial las lecturas de este mes. La idea de esta canasta es como una canasta de autocuidado de apapacho Halloween-esco y pues básicamente la llené de cositas que van a acompañar en mis lecturas durante este mes como dije, disfrutarlas un poquito más, hacerlo como súper especial, darle como esta intención. Y pues la mayoría de las cosas que están aquí son cosas que ya tenía, una que otra sí la compré, me di ese pequeño regalito, pero pues igual ustedes pueden hacerlo con cosas que tienen. La idea es tener a la mano todas estas cosas que nos hagan sentir bien. Y pues obviamente mientras las esté usando, pues ya después ya no van a parar dentro de la canasta, pero la idea es sí armarlas, tenerlas a la mano. E incluso pueden servir como regalo, puedes armar algo así para alguien más, no solamente para ti, sino darlo como regalo. Y bueno, esta es la TBR Basket. Y lo que contiene es una sudadera, porque pues ya en esta época empieza a hacer un poquillo de frío, empiezan a refrescar sobre todo las tardes y las noches. Estos días han estado bastante lluviosos. Y pues qué mejor que matanernos bien calientitos y pues disfrutar de ellos. Además, esta es una sudadera que compré hace algunos años a una artista mexicana que se llama Koikoa y tiene pues estos diseños de Halloween que adoro y pues es bien cómoda y calientita. Y procuro usarla únicamente durante octubre, también para pues que sea especial. Es mi sudadera de octubre. Estos platitos de calabaza los compré en una visita que hice a San Luis y ahí en Chibi compré estos platitos. Y pues básicamente ahí voy a estar poniendo los snacks y las cositas que esté comiendo durante este mes. Esta taza ya la han visto, ya me la han visto en los otros videos seguramente, porque es la taza de Halloween que compré para este año. Desde que se rompió mi tazita especial he estado en búsqueda de algo para sustituirla y pues esta por lo pronto será perfecta para octubre. Y la verdad es que tiene un muy buen tamaño. Me caben lo que serían como en realidad dos tazas. Entonces me sirve porque así tomo más agua. También incluí en la canasta unos dulces, porque pues me gusta mucho comer dulces. Y como en octubre uno se da más chance de comerlos, pues me compré yo unas gomitas que son mi adicción. De hecho estas no me pude resistir y apenas las compré, las abrí. Pero todavía quedan algunas. Entonces bueno, esto es también como para simbolizar pues los dulcecitos y los snacks que voy a estar comiendo también mientras leo. Mi Kindle por supuesto no puede faltar. Varias de las lecturas que tengo planeadas para este mes son de Kindle. Las tengo en digital y pues les voy a platicar primero justamente esas lecturas. Voy a terminar un par de libros que ya tengo comenzado. Uno de ellos lo empecé en septiembre, otro de ellos lo empecé hace un montón de tiempo. Y que quiero pues aprovechar el mes de octubre para leerlos. El primero de ellos es Harrow, la novena de Tan Sin Moir. Esta es la segunda parte de la saga de la tumba sellada. Teología muy interesante de fantasía en el espacio. Y que básicamente es como negromantes lesbianas en el espacio. Es como la definición. No quiero dar muchos detalles porque no solamente es el segundo libro. Sino que además creo que vale más la pena como ir sin saber más allá que esta definición. Que fue la que me llamó a mí la atención. Gideon, la novena, que es el primer libro. Lo leí ya hace varios años. Y fue uno de mis libros favoritos de ese año. Lo disfruté un montón. Me voló la cabeza. Me sorprendió. Y pues ahorita ya empecé también Harrow, la novena, que es el segundo. Y también me está volando la cabeza. No estoy entendiendo muchas cosas. Pero me está pareciendo muy interesante. Y me encanta cómo escribe. La verdad es que le decía a un amigo que Tan Sin Moir podría escribir algo al final ni siquiera tan bueno. Pero como por su estilo de escritura yo diría como de wow, esto está increíble. Pero además de que está muy bien escrito es una muy buena historia. Entonces lo estoy disfrutando un montón. Y pues lo quiero terminar ahora. Además de que es perfecto porque justamente es este tema como un poco oscuro de negromancia. De la magia utilizando los cuerpos humanos. Y pues es perfecto para Halloween. El otro libro que también quiero terminar durante este mes es They'll Say I Met a Coast de Jinsei Yuji. Este es una novela tan mei que no está traducida oficialmente. Se trata acerca de un profesor. Un profesor de filosofía que es contratado para dar clases en una escuela de fantasmas. Pero este hombre es sumamente escéptico. No cree en los fantasmas. Y eso lo lleva a una serie de situaciones muy cómicas. Porque pues con sus encuentros con los fantasmas no se percata de que son fantasmas. Es una novela básicamente de comedia. Aunque también tiene este elemento de romance más adelante. Justamente con un exorcista que está tratando de salvar a este pobre hombre. Que no se entera de que está rodeado de fantasmas. Y pues lo empecé hace bastante tiempo. Lo pausé porque me distraje con otras lecturas. Y pues es una lectura perfecta también para esta temporada. Porque pues habla de fantasmas y todo. Pero no es tan de terror. Entonces estoy ansiando mucho poder continuar con esta historia. Otro libro que también voy a leer en digital es La Sociedad Secreta de las Brujas Rebeldes de Sangu Mandana. Esta lectura es una lectura conjunta de dos círculos de lectura en los que estoy. Fue una curiosa coincidencia pero me sirve. Porque así no tengo que abrumarme tanto. Y esta es una novela de cozy fantasy que he escuchado muchas cosas. Como de romance, fantasía, super cozies. Que tratan acerca de una bruja que se va a enseñar a unas brujas chiquitas a su casa. Y en este lugar conoce a un bibliotecario irlandés bastante molesto. Que pues ahí es la historia de romance. Pero también al parecer es como mucho una historia de autodescubrimiento. Y de familia encontrada y muy muy adorable. He escuchado muchas cosas muy buenas de este libro. Desde hace un tiempo lo vi en algún otro canal de booktube. Y me llamó mucho la atención. Se me hizo muy lindo. Y pues me encanta que haya salido para estos círculos. Porque pues ya lo tenía yo en mi lista. Y el otro libro que voy a leer en digital es Los chicos del cementerio de Aiden Thomas. Este libro también lo tengo ya muy pendiente desde hace un montón. De Aiden Thomas he leído otras cosas y me ha gustado mucho. Entonces ansío leer este libro. Que pues básicamente trata acerca de un chico que es un brujo. Y que una noche en el cementerio convoca un espíritu. Y después ya no puede deshacerse de este espíritu. Y después ya no quiere deshacerse de este espíritu. Es una novela de romance voice love. Y pues también he escuchado cosas muy positivas de este libro. Me llama mucho la atención. Pues ya estaremos platicando después. Y ahora sí para los libros en físico. Que también incluyen esta canastita. Que también otro nombre que podría tener es además de canasta de autocuidado halloweenesco. Sería pues mi canasta de mi TBR halloweenesco. Y pues ahorita les voy a mostrar cuáles son estas lecturas. Voy a empezar con Tales of the Peculiar de Ramson Riggs. Este es un libro de cuentos sobre los niños peculiares. Si ustedes han estado en mi canal desde el principio saben que una de mis sagas favoritas durante mucho tiempo fue la saga de los niños peculiares de Ramson Riggs. Son libros que amaba. Digo amaba porque pues la verdad es que ni siquiera terminé la saga después porque salieron nuevos libros y ya no los leí. Pero sin duda es una saga que recomiendo aún mucho porque justamente habla de estas personas en estos libros particularmente de niños que tienen un poder especial. Tienen una peculiaridad, alguna habilidad extra y por lo tanto deben permanecer ocultos porque además son perseguidos por unos seres monstruosos e impresionantes. Lo más hermoso de estos libros es que vienen acompañados de varias fotografías antiguas que el autor coleccionó durante muchos años y eso como que le da como un bonus muy interesante. Y pues es el toque como la línea perfecta entre perturbador y un poco tétrico pero pues sin llegar a dar miedo en realidad. Y pues estos cuentos son cuentos que los peculiares cuentan como el folclor de los peculiares, como cuentos clásicos de los peculiares. Cuentos de hadas y pues me llama mucho la atención. De este sí, desde que salió recuerdo que tenía muchas ganas de leerlo. Luego quiero leer El Hijo de la Bruja de Kelly Bernhill. Este libro también lo tengo ya en físico desde hace un montón de tiempo y ansío leerlo. No sé realmente mucho de qué se trata pero pues es El Hijo de la Bruja. Y de Kelly Bernhill sé que han sacado otros libros también muy buenos. Escribe literatura sobre todo infantil y pues no sé, de verdad no sé de qué se trata. Solo tengo el libro desde hace mucho y pues tiene el nombre de bruja y dije bueno, Halloween es perfecto. La verdad, a veces eso sí pasa. Es momento de que continúe con la saga de Cirque du Freak de Darren Shan. He leído los tres primeros de esta saga que básicamente tratan acerca de un niño que se convierte en vampiro. Es decir, en mitad vampiro. Se vuelve el asistente de un vampiro que lleva un circo. Leí los tres primeros hace también ya un montón de tiempo y me gustaron mucho y pues también desde hace un montón de tiempo. O sea, es que digo un montón de tiempo, como siete años, tengo el cuatro y el cinco. Entonces por lo pronto voy a leer el cuatro y pues sí da tiempo también el cinco. También voy a estar leyendo Helsing de Kota Hirano. Este mes tengo muchas ganas de volver a ver el anime. De hecho ya vi los primeros, ya vi algunos capítulos porque este anime me encantaba. Era uno de mis animes favoritos. Bueno, sigue siendo uno de mis animes favoritos, pero pues ya hace muchísimos años que lo vi. Y tenía ganas de volverlo a ver. Entonces ya lo estoy volviendo a ver, pero también cuando me encontré los mangas decidí que pues también quiero leerlo. Porque pues nunca he leído los mangas y me pega bastante a ver qué tan diferente es la historia y también cómo se aborda desde el nivel gráfico. Y por último, en mi tibiar está Black Paradox de Junjiito. Yo no he leído a Junjiito porque saben, soy bien cobarde. Y genuinamente algo que me pasa con Junjiito es que sí he llegado a ver algunas de sus ilustraciones y sí me provocan muchísimo terror. Alguna vez leí la sinopsis de Uzumaki y me quedó tan, tan, tan grabada que tuve pesadillas. O sea, ni siquiera leí el manga ni vi la película. Que además ya, por cierto, también va a salir una película animada me parece. Pero bueno, y aún así me traumé. Pero un amigo, un amigo seguidor de Twitch me regaló este manga. Y pues creo que no es tan de terror, sino más de ciencia ficción, creo. Pero pues independientemente voy a hacer mi primer experimento, mi primera experiencia, mi primera vez con Junjiito a ver cómo me va. Esas son las historias a las que me voy a acercar este mes. Los mangas, los libros. Esta es mi tenacita de cositas. Y pues eso es todo por este video. Si ustedes deciden hacer algo así, si ustedes arman algo así, cuéntenme. Compártanme imágenes o platíquenme en alguna de mis redes sociales porque me va a dar un montón de gusto. Porque, o sea, es una tontería. Genuinamente es una tontería. Y puede, o sea, puede traer cualquier cosilla. También había pensado, pues no sé, comprar un té de Tompkins Pies y comprar una cobija. Y la verdad es que tenía como mil planes para esta canasta, pero pues implicaba una inversión mucho más grande. Y pues no siempre se puede. Entonces, pues dije, bueno, pues con las cositas que ya tengo, más uno que otro regalito. Autorregalito. Y pues ya con eso queda súper bien. Y pues la idea, pues como digo, es tener esta idea de la existencia de esto. En realidad, esta canasta la voy a terminar deshaciendo después de este video porque es de Hanna y es de los gatos. Me la prestaron para este video. Pero justo el saber que tengo todas estas cositas y tenerlas a la mano, pues diría, sí lo voy a poner en un punto en específico para tenerlo muy a la vista. Igual, pues las cositas las voy a estar utilizando. La sudadera, la taza, ya la he estado utilizando y todo. Entonces, pues sí, es una cosa, es una cosa bonita. Siento, es un apapacho, un apapacho para nosotres. Y eso está bien. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que estén muy bien. Espero que tengan unos días muy lindos y tenebrosas lecturas. Bye.